Estamos en el Parque Nacional, comienza hasta la marcha de la mayoría, porque ningún colombiano está por encima de la ley, ni siquiera el presidente Miguel Uribe Turbay. Estamos en el Parque Nacional arrancando esta movilización. Es importante resaltar que la movilización ciudadana sí funciona. Hace dos meses logró hundir la reforma laboral y necesitamos empoderar a los ciudadanos para pedirle a la justicia que llegue hasta las últimas consecuencias en medio de este escándalo que está rodeando a Gustavo Petro, en donde su hijo ya confesó de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde cada vez tenemos nuevas denuncias alrededor de financiación ilegal, irregular y violación de topes electorales en la campaña presidencial. Este es el momento de apoyar a la fuerza pública, que tan difícil está pasando un momento donde es víctima de los peores grupos criminales. Es el momento de pedirle al Estado que proteja realmente al gobierno, que proteja realmente la vida de los colombianos. Las masacres, los líderes sociales asesinados cada vez son más. Así que aquí estamos los colombianos frente a un gobierno en crisis defendiendo a nuestro país.